hola bienvenido a mi canal antes de receta hoy os traigo ternera en salsa con guisante si queréis saber cómo se hace no iros y quedaros finas buenas aquí estoy con otra receta yo voy a hacer una ternera con un guisante tengo unos 600 gramos de ternera medio pimiento rojo media cebolla y ahí tiene también dos dientes de ajo que lo hemos molido todo junto lo he picado guisante tengo aquí pero de los cogelados vaso de vino una hoja de laurel orégano pimienta negra comino en grano está aceite y harina pues empezamos con la receta bueno voy a empezar usando la cebolla y el ajo y también el pimiento rojo la ternera la voy a dejar que se haga a fuego lento y que está de suerte todo su bueno la voy a dejar porque la voy a moler la voy a pasar por la batidora la verdura un poquito más de y voy a dejar la ternera que se haga a fuego lento con el chuchu y para que se haga poco a poco bueno pues voy a dejar aquí que esto se rehogue un poquito bien pues esto ya está rehogado yo le voy a poner el vaso de vino voy a dejar que se evapore un poquito el arco ahí cuando yo vea que no huele ya tanto a vino lo voy a pasar por la batidora bueno pues esto ya se ha evaporado el arco y ahora lo voy a pasar por la batidora mira pues ya he le he pasado por la batidora la salsa mira que color tiene y ahora la ternera la he pasado por la harina y ahora lo voy a hacer ya un poquito toda la queda un poquito más de ahí ahí anda veis ya hay un poquito otra queda un poquito más de ahí ya media う de ahí y Y ya está. Venga, esta carne ya está. La harina ayuda también para después que la salsa se espesen un poco. La voy a poner aquí, ahora lo voy a... Ahí, como ya tiene su vino y todo, ahí. Le voy a poner la hoja de laurel. Le voy a poner el orégano. El comino. Los guisantes se los voy a echar ya casi a lo último. Cuando le quede a la carne unos 10 o 15 minutos, le voy a poner los guisantes. Y pimienta. La sal también se la voy a poner casi de lo último. Deja que se tome bien el sabor con la salsa y ahora le voy a poner agua. Le voy a poner agua y la voy a tapar y la voy a dejar que se haga poco a poco. También le voy a poner zanahoria a trocitos o con verduras. Pero yo le voy a poner solo guisantes. Esta vez le voy a poner solo guisantes. O con patatas. Bueno, pues le voy a poner agua. Voy a aprovechar aquí en el mismo tarro de batir la zarza. Y voy a echarle aquí el agua. Bueno, pues le voy a echar. Unos 600 mililitros de agua. Y ahora lo voy a tapar. Y voy a dejar que se haga con el chuchu de toda la vida. Voy a tener una media hora tapado. De vez en cuando le voy a dar una vuelta. Y cuando se vaya consumiendo un poco el caldo, ya vamos a probar la carne a ver cómo está. Le ponemos, si está tierna ya, le ponemos los guisantes, la zar. Y lo probamos a ver cómo está de pimienta esa. Bueno, pues lo voy a tapar y vamos a seguir. Bueno. Voy a poner la tapadera. Esto ya está hasta 30 minutos. Y ahora le vamos a poner los guisantes, córgerla. Le voy a poner una poquita de zar. Y lo voy a dejar cocer unos 15 o 20 minutos. Siempre a fuego lento. Con esto y ahora después lo voy a probar, a ver cómo está de zar. Y ya lo apartamos. Y ya la salsa que espesita con la harina de... Vamos a dejar que esto se termine de hacer. Y se consuma un poquito más. Bueno, pues ya la hemos apartado. Mirad que sequito se ha quedado. Y la voy a poner aquí en esta fuente de barro. Voy a poner la hoja de laurel. Voy a poner aquí en lo alto. Ahí. Mirad. Bueno. Pues esto ya está. Listo para comer. Entonces eso se hace ahora unas patatitas fritas. Y se pone un poquito de acompañamiento de patata frita. Para quien lo quiera. Bueno. Pues esta es mi ternera en zarza. Con un guisante. Mirad que... ¿Cómo ha quedado? Así que ya sabéis. Si os ha gustado, darle al like. Compartir. Suscribirse. Y buen progreso para todos.